Buenos días, buenos días a toda la afición hípica de Venezuela. Muchísimas gracias por la sintonía. Un verdadero placer estar nuevamente con todos ustedes hoy domingo 4 de octubre del año 2014 por aquí por Radio Sintonía 1420 AM en dimensión hípica pronósticos para las carreras de hoy domingo en el hipóromo La Rinconada y también nuestra orientación para las carreras en los hipóromos de Estados Unidos. En la dirección de la emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación la señora Toti López Pocaterra en los controles Alondra Méndez y quien tiene el inmenso placer de hablarles Antonio José Medina, Colegio Nacional de Periodistas CNP 14578, certificado de locución 37671 y productor nacional independiente de la República Bolivariana de Venezuela 22228. Dimensión hípica pronóstico, recuerden, son dos horas consecutivas de buen hipismo de 6 a 7 de la mañana dimensión hípica pronóstico y de 7 a 8 de la mañana dimensión hípica entrevista. Hoy en dimensión hípica pronóstico dos invitados, el colega periodista César Augusto Rivero del El diario líder de la revista Mundo Hípico de Última Noticia va a estar como invitado especial con su orientación para las carreras hoy domingo en el hipóromo La Rinconada y también va a estar como invitado el pronosticador Joman Chirinos, quien es asistente del entrenador allá David Valencia en el hipóromo La Rinconada. Así que bienvenidos a los dos, a Joman Chirinos y a César Augusto Rivero que van a ser nuestros invitados hoy en dimensión hípica pronósticos y en dimensión hípica entrevista hoy de 7 a 8 de la mañana vamos a tener bueno un programa estelar vamos a tener a Richard Baracho, al médico veterinario Carlitos Larrazaba, al jinete Santiago González, al entrenador Antonio Machado, a Carlos Andrés Olivero, el jinete vamos a conversar con ellos sobre anécdotas de los triunfos que lograron tanto en el Ministerio de Agricultura y Cría como en el Cría Nacional, un programa bien bien chévere para todos ustedes de 7 a 8 de la mañana y por supuesto audio del Ministerio de Agricultura y Cría y del Cría Nacional por aquí por dimensión hípica pronóstico para todos ustedes. Bueno, vamos con la lista de ejemplares oficialmente retirados, tomen nota los retirados oficiales, en la segunda carrera no corre la número 3 Ibelia Z y la número 7 Inspire, la número 3 Ibelia Z retirada por Cólico y la número 7 Inspire por Inapetencia, luego de la tercera carrera ha sido retirada la número 2 Sara Quinico por Inapetencia, en la cuarta carrera no va a correr la número 10 My First Wheel, el número 10 por traumatismo generalizado, de la quinta carrera retirada el número 1 My Playing May por inflamación de la articulación metatarso falangeana del miembro posterior derecho, de la séptima retirada el número 6 Miss Aranza por estado febril, de la décima retirada el número 13 Gran Fabián por claudicación del miembro anterior izquierdo y de la duodécima no corre el 9 Matías Píritz por Cólico, es la lista de ejemplares oficialmente retirados para la programación de hoy domingo en el hipónomo La Rincona. Les reitero en cuanto a números, los retirados oficiales en la segunda el 3 y el 7, luego en la tercera retirado el 2, en la cuarta retirado el número 10, luego en la quinta ha sido retirado el número 1, en la séptima borren al número 6, de la décima no corre el 13 y de la duodécima no corre el número 9, es la lista de ejemplares oficialmente retirados para la programación de hoy domingo en el hipónomo La Rinconada, con la disputa del clásico cría nacional, el segundo perdaño de la triple corona venezolana y también el clásico prensa hípica nacional, ambos en grado 1, el segundo perdaño de la triple corona, tanto para yeguas como para caballos, para ejemplares aquí en el hipónomo La Rinconada. Bueno, vamos con los pronósticos para las competencias no válidas para hoy domingo, tomen nota de una vez, vamos a llevarles a todos ustedes nuestros pronósticos que son una presentación publicitaria del centro hípico online El Talibán, juega legal, juega seguro con el centro hípico online El Talibán y con el mejor remate en vivo, no solamente de La Guaira, de Venezuela. El centro hípico online El Talibán por el subgrupo WhatsApp 04127006631 y 04128309032. Centro hípico online El Talibán y esos acumulados de hoy espectaculares para el cría nacional, 10 millones de bolívares para el cría nacional. El centro hípico online El Talibán juega legal, juega seguro con el centro hípico online El Talibán. Aras en la primavera es el aras de la nueva era. Bueno, se crecieron el aras en la primavera. El día viernes allá en Panamá en el hipónomo presidente Ramón ganó Cameron de 6-6. Esta hija de documentar y enrutilante nacida y criada en el aras. La primavera es el aras de la nueva era internacional. Este establecimiento de cría porque los de la primavera son son de carrera. Hoy va con Vizcaya, gran aspirante hoy en el clásico Prensa Hípica Nacional, segundo perdaño de la triple corona de Yeguas. También nuestro programa es una presentación publicitaria. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro cliente RedHípica.net. El centro hípico líder en la web es RedHípica.net. Responsabilidad, seriedad, puntualidad en el pago, la preferencia del público. Así lo han demostrado. Es RedHípica.net, el centro hípico líder de la web es RedHípica.net con sus jugadas para las carreras americanas. Ahí tienen RedHípica.net. Bueno, vamos con nuestra información. Tomen nota nuestra información en las competencias no válidas para hoy domingo. La primera carrera es en distancia de 1.400 metros para Yeguas de 5 y más años a las horas de una carrera. En esta primera carrera vamos a indicarle nuestra primera marca, el número 5, Nani Paola, la gran favorita. La verdad que esta Yegua se ve súper, súper sobrada con Robert Capriles, la pupila de Gaby Márquez. Ha tenido problemas en la partida, tropiezos en la partida, pero esta Yegua la verdad que luce abiertamente en esta competencia. Vamos a acompañarla únicamente con la número 2, Queen River. Considero que esta Yegua va a estar mucho mejor para este compromiso. Parte por fuera, libre de tropiezo. Se ha visto muy bien en cancha. Está el número 12, Queen River. Cuidado y si intenta ganar de punta a punta. Así que en las marcas con el 5, Nani Paola, que debe venir de menor a mayor con Capriles y Queen River, la que va a intentar ganar de punta a punta. En cuanto a griseos, ejercicio, gracias al equipo de cronometrista del Instituto Nacional de Hipóromo, la número 6, Valesca. La número 6, el día viernes, el día viernes 25, de segunda vuelta, 600 en 39, 3, 800 en 53, en silla, animada, con remate de 12 segundos, con el jinete trecador Gabriel Barrio, el Popular Jordan. Semblanza, la número 11, el sábado 26 de septiembre, briseo mil en 69, 4, 1,283, 1 en silla, movida al final, con remate de 13 segundos y 4 quintos. Nos quedamos primera marca, la gran favorita, Nani Paola, pero la lleva, la lleva que va a intentar ganar de punta a punta, la número 12, Queen River, número 12, 5-12 en la primera carrera de hoy domingo en el Hipóromo La Rinconada. Pasamos a la segunda, distancia 1,600 metros, una milla, a las 2 y 25 al mediodía. Va a jugar nuestra primera imperdible, la número 9, Mike Zuling May, con Robert Capriles, Rubén Lanz, en el video de su última, no quería perder la yegua en 1,800 metros, una yegua pequeña, bueno, se desfajó toda la carrera. Mike Zuling May, y bueno, faltando 100 metros, todavía estaba peleando la punta. Mike Zuling May, ahora descansada por fuera, 200 metros menos, esta es la auténtica fija en las no válidas para hoy domingo en el Hipóromo La Rinconada. El sábado 26, briseó 1,000 en 71, 1,200 en 83, 1, con remate de 13 en pelo, súper cómoda. Se vio esta yegua con el jinete traqueadora de Mar Andrade. Ajustó el miércoles 600 en 44, 3 en pelo, con remate de 13, 2. Aquí se ve enorme, cuidado, y si no, de una vez se va a tomar la punta. Otro briseo que hay que destacar, de la número 1, Junhani Again, el sábado 26, 1,000 en 70, 1,200 en 83, con remate de 12, 3 en pelo. Muy bien, Junhani Again, la número 1, pero nos quedamos con nuestra primera imperdible para hoy domingo en el Hipóromo La Rinconada. La número 9, Mike Zuling May, número 9, súper fija en la segunda carrera de hoy domingo. Pasamos a la tercera competencia a las 12 y 45 minutos del mediodía, para yeguas de 5 y más años, ganadoras de 2 y 3 competencias. En esta primera carrera, en esta tercera carrera, rectifico, primera marca, la número 5, señorita Ricarda. La verdad que ganó con mucha solvencia en su última, y aquí nuevamente va a intentar ganar de punta a punta. Recuerden que está retirada la número 2, Sara Quinisco. Esta yegua, señorita Ricarda, del sábado 26 de septiembre, brilló 600 en 39, 2, 800 en 51 en pelo contenida y remató en 11 segundos y 4 quintos los últimos 200 metros, volando de acuerdo al reporte de cancha del equipo de cronometrista del Instituto Nacional de Hipóromo. Señorita Ricarda, es la primera marca en esta tercera competencia. Su máxima enemiga, la de plata, la número 3. El video de su última es importante, que ustedes puedan verlo. Partió con ciertos tropiezos y de una vez tomó mucha intención al jinete Aprendiz Pérez, que llegó a la de plata y se vino prácticamente allí con las punteras a pelear la punta arrimada a la baranda, la de plata. Y sin embargo, se mantuvo en la pelea durante todo el recorrido esta pupila de Gaby Márquez. Tiene un briseo el día sábado 26 de septiembre de segunda vuelta, 600 en 39, 2, 800 en 51, 4 en pelo muy bien y con fuerza después de la raya con un remate de 13 segundos en los últimos 200 metros. Así que en esta tercera carrera nos quedamos con la primera marca, la número 5, señorita Ricarda, la que va a ser dura de vencer y la que va a venir de atrás. Allí, cazando la carrera, la número 3, la de plata, número 3, 5, 3 en esta tercera competencia. Luego, en la cuarta, distancia 1,100 metros a la 1 y 10 del mediodía de la partida, caballos de 4 años, debutantes o no ganadores. En esta cuarta carrera, primera marca, el número 3, Estefale, número 3 con Cindy Carrero-Adams, este pupilo de game del popular Galarraga. La verdad que este caballo tiene todo para venirse de punta a punta, incluso para crecerse. Es nieto, nada más y nada menos que Real Choir. Real Choir ganó el Kentucky Derby y el Premier State de 1998. O sea que este caballo tiene un pedirí muy bueno, Estefale, número 3. Este ejemplar, el día sábado 26 de septiembre, briseó 1,000 en 74, 1,200 en 88, en pelo de menor a mayor, muy bien, súper cómodo, con un remate 12 segundos y un quinto en los últimos 200 metros. Ajusto este miércoles, el aparato solo al pique y contenido el caballo Estefale, nuestra primera marca. El máximo enemigo, un caballo que va de... hay que tenerlo presente por el video de su última, el número 6, Fajador. Tenía tiempo sin correr, se vino pegado a la baranda y bueno, se vio firme en todo el recorrido de este caballo Fajador en su reaparecida. Este hay que tenerlo en cuenta porque creo que aquí va a contar mucho en los 300 metros finales. Nuestra marca con el número 3, Estefale y este caballo Fajador que da mucho por video por su más reciente presentación. Otro de los briseos que hay que destacar, el número 9, Gran Tornado. El sábado 26 de septiembre, briseó 1,000 en 73, 1,200 en 85, 1,000 en pelo cómodo, con remate de 14 segundos y tres quintos en los últimos 200 metros. Ajusto del aparato el día miércoles, este miércoles 400 en 31, 4 en silla. Al tiro saltó este caballo y bastante cómodo en todo su ejercicio. Así que en esta cuarta carrera nos quedamos con el número 3, Estefale, el gran favorito y el número 6, Fajador número 6, que viene mucho mejor para este compromiso. Vamos a la quinta competencia de hoy domingo en el Hipólogo La Rinconada a la 1 y 35 de la tarde, caballos de tres y más años, ganadores de dos carreras. En esta quinta competencia vamos a indicarle otra superfija, el número 6, Continente. Número 6, el pupilo de Reinaldo Llanes con Misael Rodríguez Ventura, un caballo que lo que ha hecho es volar en los briseos, estrena un bozal blanco, se ha visto espectacular. El día sábado 26, 800 en 58, 1,000 en 71, de menor a mayor en pelo con remate de 12 segundos en los últimos 200 metros. El día miércoles fue el aparato al tiro muy bien, ultra contenido. Es la información del equipo de cronometrista del Instituto Nacional de Hipólogo. Este caballo debe venirse de punta a punta y ganar. Se lo recomiendo con características de imperdible este número 6, Continente, en la quinta carrera. Otro ejercicio que hay que mencionar, el del número 2, Catire Will. El día sábado 26, de segunda vuelta, 1,000 en 68, 1, 1,200 en 84, en pelo, movido a final con remate de 12 segundos y 4 quintos en los últimos 200 metros con el jinete Cainton La Tera. El día miércoles ajustó de segunda vuelta, 600 en 41, 2, con remate de 13, 4 en silla. El briseo y ajuste de el número 2, Catire Will. Así que nuestra segunda imperdible en las carreras no válidas, el número 6, Continente, el número 6 en esta quinta competencia de hoy domingo. Pasamos a la sexta, Clásico Prensa Hípica Nacional, grado 1, distancia 1,900 metros, a las 2 de la tarde de la partida. Aquí va a jugar el datazo de invención hípica. Pronóstico para hoy domingo en el óvalo de coche. Se trata de la número 7, Vizcaya, la pupila de Ramón García, el hombre, el entrenador de las yeguas. Esta yegua, Vizcaya, bueno, perdió en su última, buscó adentro, recibió allí un tropiezo en los 200, 300 metros finales y la yegua se mantuvo en la pelea con Ubardo Cacique, quien no conocía a la yegua. Recuerden que Francisco Uldaneta no la pudo montar porque tuvo una bajada de tensión. Ese día, esa tarde en el hipólogo de la Rincónada y no cumplió con su compromiso. Ahora con Francisco Uldaneta y lo que ha hecho esta yegua en los Briseos ha sido sencillamente espectacular. La yegua Vizcaya, yo creo que va a tomar desquite hoy en el Clásico Prensa Hípica Nacional. De una vez va a salir para mí allí, muy cerca de Charapova. Creo que esto va a ser un guantú allí, una pelea interesante y yo creo que Francisco Uldaneta no va a dejar escapar a Charapova en este Clásico Prensa Hípica Nacional. Así que nuestro datazo para hoy domingo en el Hipólogo de la Rincónada, la número 7, Vizcaya número 7. Vamos con los Briseos. Charapova, la gran favorita de la Invicta de 4-4, briseó el sábado 26 de septiembre de segunda vuelta, 1000 en 67-1, 1200 en 79-3, 1494 en 92-4 en silla sin hacerle nada con remate de 12 segundos con Robert Capriles. Ajustó el miércoles de segunda vuelta este miércoles 600 en 42-2, 800 en 55-4 con remate de 13 en pelo sin hacerle nada. La yegua Vizcaya de segunda vuelta el sábado 26, 1000 en 66-1, 1200 en 84-1494 en pelo volando al final sin tocarla con un sensacional remate de 11 segundos y tres quintos en los últimos 200 metros Vizcaya. Ajustó este miércoles 600 en 47-2, 800 en 62-1 en pelo cómoda con remate 14-4 para reservar energía Vizcaya. Otra yegua que hay que mencionar en su briseo es la número 6, señorita Macadamia el sábado 26, dejó 1000 en 64, 1200 en 78-3, 1400 en 95-4 en pelo. Este lleva con buen accionar durante todo el trabajo, un remate de 13 segundos y tres quintos los últimos 200 metros con Keaton Natera. Ajustó el miércoles señorita Macadamia de segunda vuelta, 1200 en 83-4, 1498 en pelo tronando con remate de 12 segundos y dos quintos con el jinete traqueador Gabriel Barrio. Este anda en el aire señorita Macadamia, la número 6, pero nuestro datazo para hoy domingo en el hipóromo La Rinconada, el datazo de dimensión hípica pronóstico, la número 7, Vizcaya número 7 en el clásico prensa hípica nacional. Nosotros vamos a ir a publicidad y ya venimos con nuestro primer invitado hoy aquí en dimensión hípica pronóstico y también en pocos minutos nuestra información para el 5 y 6 de esta tarde en el hipóromo La Rinconada. Vamos a publicidad y regresaremos. Escoger tu centro hípico online no es cosa de juegos, ninguno puede darte más de 5 años de trayectoria, experiencia, responsabilidad y seriedad que te ofrece redhípica.net. Entra y comprueba porque somos en apuestas tu mejor opción. Redhípica.net. Aras la primavera ofrecen venta. Ejemplares en carrera. Otros de 3 años listos para debutar. Otros de 2 años información directa en la cuadra número 32 en el hipóromo La Rinconada. Correo electrónico ventas aras la primavera arroba gmail punto com y en su página web triple doble B aras la primavera punto com. No te quedes sin un fotro de la primavera. El aras de la nueva era. Centro hípico online el talibán te invita a realizar la jugada legal de tu preferencia. 5 y 6 exacta, trifecta, pool de 4, además venta de ganadores con los mejores incentivos y mucha atención con el mejor remate en vivo del estado La Guaira y anota papá con acumulados desde la primera hasta la última carrera y con premios sorpresas. Juega y cobra en bolívares o en divisas. Pide tu ingreso al grupo por el 0412-7006631 y 0412-8309032. Centro hípico online el talibán. Juega con nosotros y con el mejor remate en vivo de La Guaira. Dimensión hípica activa. Gran promoción publicitaria por lo que resta del año. Ofertas y bonificaciones. El paquete publicitario incluye web, radio, twitter, instagram, facebook y youtube. Más de 35 mil seguidores en nuestras redes sociales y más de 8 mil usuarios activos en nuestra página web www.dimensionhipica.net. Son 14 años de éxitos. Correo electrónico info arroba dimensionhipica.net. El hipismo, tu pasión, mi pasión. Listo si se ordenó la partida. Allá vienen a recorrer los primeros 100 metros los 6 competidores del clásico cría nacional de la temporada oficial de 1969. Rápidamente sale Maturín por el lado exterior a buscar el primer lugar. Dominando ligeramente Maturín. Mientras tanto Vitoqueado trata de avanzar por el lado interior junto con Canelo. Han recorrido los primeros 200 metros Maturín por el lado exterior. Está dominando el clásico cría nacional. Canelo por dentro está ocupando el segundo en el tercero Vitoqueado. Más atrás a Recife quedándose en el ejemplar Mighty Mount en el último lugar. Cuando pasan por primera vez frente a las tribunas está Maturín dominando con dos cuerpos. Mientras tanto en el segundo lugar está corriendo victoriado. En el tercero Canelo. En el cuarto a Recife. Quinto Mighty Mount y se queda Vitoqueado en el último lugar. En 23-2 pasa Maturín los primeros 400 metros. Al girar la primera curva Maturín se ha desprendido con ocho cuerpos. En el segundo lugar por dentro Canelo junto con Victoriado. Más atrás a Recife. Luego Mighty Mount y se queda Vitoqueado en el último lugar. Van hacia la curva de los 1200 metros siempre con Maturín desprendido adelante. Maturín lleva más de 10 cuerpos en la delantera. En el segundo lugar siguen luchando victoriado por fuera y Canelo por dentro. Más atrás a Recife. Luego Vitoqueado y sigue Mighty Mount en el último lugar. En 71 pasó Maturín los 1200 metros. En plena recta de enfrente. En el poste de los 900 metros sigue Maturín dominando el clásico cría nacional. A 10 cuerpos en el segundo. Cabeza a cabeza Canelo y victoriado. Más atrás a Recife. Luego Vitoqueado y sigue Mighty Mount en el último lugar. Maturín adelante en la curva de los 600 metros. Acercándose ya por el lado exterior. Victoriado con Canelo en el tercero. A Recife en el cuarto lugar. Del primero donde está Maturín al cuarto de Recife. Hay 15 cuerpos. Vienen a girar la última curva siempre con Maturín adelante. Victoriado acercándose por fuera. Canelo en el tercero. En el cuarto Recife. Giran la última curva cuando faltan 400 metros. Maturín adelante. Victoriado a la carga por fuera junto con Canelo. Maturín adelante. Faltan 200 metros. Maturín se les crece de punta a punta. El caballo Maturín en el cría nacional. Victoriado conserva el segundo con Canelo en el tercero. No hay nada que hacer. Maturín de punta a punta. Canelo viene para el segundo. Aquí está la llegada y ganó el número uno Maturín. En el segundo Canelo. Tercero victoriado. Cuarto a Recife. Luego Vitoqueado y Mighty Mount en el último lugar. Y esto es Dimensión Hípica Pronósticos. Ya tenemos en línea nuestro primer invitado en el día de hoy. Se trata de Joman Chirinos. Asistente del entrenador David Palencia. El popular panda allá en el hipónomo La Rinconada. Joman lo tuvimos como invitado en el mes de agosto y dio la línea de Mia Faustina. Así que lo tenemos en línea como uno de los invitados en el día de hoy aquí en Dimensión Hípica Pronóstico. Así que le damos la más cordial bienvenida a Joman Chirinos. Buenos días hermano. Muy buenos días Antonio y muy buenos días tenga toda la fanaticada hípica que a esta hora están disfrutando de su espacio Dimensión Hípica Pronósticos a través de la potente señal de Radio Sintonía 1420 AM cubriendo todo el territorio nacional. Efectivamente quien tiene el placer de dirigirse a todos ustedes este servidor Joman Chirinos me complace estar acompañando a Antonio José Medina este día domingo agradecido de verdad por la invitación esperando pues que la información sea útil para todos ustedes este día domingo donde la jornada de gala se van a estar disputando los dos peldaños de las triple corona tanto para yeguas como para macho y que este servidor pues le va a hacer entrega de parras de informaciones. La primera de ellas a la altura de la quinta competencia en recorrido de 1300 metros yo voy a indicar este número 8 y filangeri de la cuadra de Giovanni Alexandrino que va a conducir Cipriano Gil un ejemplar que durante la semana lo ha hecho extraordinario todo bien para reaparecer este ejemplar y filangeri de verdad que Giovanni Alexandrino lo ha llevado con calma y llegó la hora para este ejemplar y filangeri que repito sus galopes extraordinarios manteniendo la condición y que sin duda alguna corriendo cerquita controlando la velocidad del ejemplar continente estimo que ya en los 500 metros este debe hacer contacto y pasar para venirse en franca ganancia este ejemplar y filangeri un ejemplar que si ustedes ven su retrospecto fue capaz de debutar ganando en recorrido de 1400 metros sobre especial edición luego subido de lote y de distancia fue capaz de ganarse al ejemplar el gran perceo y ya ustedes saben los lotes que ha corrido el ejemplar el gran perceo luego de allí se perdió en par de oportunidades con príncipe andrés otro ejemplar de corte selectivo así que templar y filangeri va a defender mi regalo para todos ustedes fijo en la quinta competencia del programa este filangeri del estúd inruca lo que es en el asesoramiento con este servidor mi punto de contacto es el 04 16 4 14 86 32 todos los días en cancha ya que trabajo directamente con él con el trainer david palencia el popular panda y esto nos permite estar todos los días en cancha viendo la condición física de los ejemplares así que usted no de ventaja 04 16 4 14 86 32 mi punto de contacto para que usted allí tenga la información directa con este servidor yo manchirino mi línea para el presente 5 y 6 va a participar en el clásico cría nacional grado 1 en la edición en su edición número 70 en recorrido de 1900 metros yo voy a estar con este número 8 actual gali número 8 de templar que el día miércoles impresionante de verdad que este templar de segunda vuelta ya en los 500 metros final finales franklin gonzález llamó a correr este templar y parecía de verdad un tren sin freno arrollador este templar actual gali y yo no tengo dudas libre de tropiezo este templar actual gali debe llevarse el clásico cría nacional grado 1 respetando a rafetar que es el principal aspirante la triple corona este templar actual gali quien tenga la oportunidad de ver el vídeo de su última competencia al momento de la partida un fuerte tropiezo y luego de la raya este templar pasó al lote y de verdad que por condición física repito respetando la presencia de los demás ejemplares que también anda muy bien pero este el día miércoles lo que hizo fue tronar y yo debo indicárselo así como lo vi en cancha debo indicarle templar actual gali así que este es mi regalo y mi línea para el presente 5 y 6 recuerden el punto de contacto 04 16 4 14 86 32 para los que deseen el asesoramiento efectivo con este servidor agradecido con antonio se medina nuevamente por la invitación esperando pues que la información sea útil para todos ustedes recuerden el filanger y en las competencias no válidas y en el 5 y 6 mi línea la templar actual gali se despide este servidor yo manchirino deseándoles muchísima suerte y recuerden 04 16 4 14 86 32 mi punto de contacto para que usted obtenga información directa con este servidor yo manchirino me despido antonio agradecido nuevamente por la invitación que pasen todos un feliz día y sigan disfrutando de dimensión y pica pronósticos a través de radio sintonía 1420 am centro hípico online el talibán te invita a realizar la jugada legal de tu preferencia 5 y 6 exacta trifecta full de 4 además venta de ganadores con los mejores incentivos y mucha atención con el mejor remate en vivo del estado la guaira y anota papá con acumulados desde la primera hasta la última carrera y con premios sorpresas juega y cobra en bolívares o en divisas pide tu ingreso al grupo por el 04 12 700 66 31 y 04 12 8 30 90 32 centro hípico online el talibán juega con nosotros y con el mejor remate en vivo de la guaira harás la primavera ofrecen venta ejemplares en carrera otros de tres años listos para debutar otros de dos años información directa en la cuadra número 32 en el hipóromo la rinconada correo electrónico ventas harás la primavera arroba gmail punto com y en su página web triple w harás la primavera punto com no te quedes sin un potro de la primavera el harás de la nueva era escoger tu centro hípico online no es cosa de juegos ninguno puede darte más de cinco años de trayectoria experiencia responsabilidad y seriedad que te ofrece red hípica punto net entra y comprueba porque somos en apuestas tu mejor opción red hípica punto net dimensión hípica activa gran promoción publicitaria por lo que resta del año ofertas y bonificaciones el paquete publicitario incluye web radio twitter instagram facebook y youtube más de 35 mil seguidores en nuestras redes sociales y más de 8 mil usuarios activos en nuestra página web triple w dimension y pica punto net son 14 años de éxitos correo electrónico info arroba dimension y pica punto net el hipismo tu pasión mi pasión apuesta cobra rápido y seguro con las carreras de valencia y la rinconada en la página web oficial del instituto nacional de hipódromos 6 a tus 5 y 6 online en triple w nh punto g o b punto ve regístrate y también disfruta de las carreras en vivo triple w nh punto g o b punto ve listos los competidores del clásico clásico ministerio de agricultura y cría partida bastante pareja la alargada viene french dancer por tercera línea a pelear con el caballo winton ataca epic war para el tercero cuarto corre volantín quinto verde y negro sexto refino luego brioso penúltimo carlo magno último fast boy se van los ejemplares french dancer con el caballo volantín verde y negro epic war y winton cinco ejemplares luchando el primer puesto en el clásico ministerio de agricultura y cría de la temporada oficial de 1986 23 tres quintos los primeros 400 metros con los ejemplares epic war y el caballo french dancer peleando el primer lugar ataca para el tercer puesto refino para el cuarto winton en el quinto corre el caballo volantín con verde y negro después el caballo brioso y en los últimos puestos bastante lejos se están quedando fast boy y carlo magno 47 4 los primeros 800 epic war desplaza por fuera y se va a la delantera domina epic war el clásico ministerio de agricultura y cría insiste refino para el segundo french dancer en el tercero winton para el cuarto desde el fondo mejora mucho el caballo brioso por la parte exterior de la cancha y también trata volantín de descontar ventaja epic war dominando el clásico ministerio de agricultura y cría allá viene brioso el pupilo del museo siedi con el caballo winton a comprometer al puntero epic war cuando están girando la última curva brioso por fuera y epic war por el centro y también el caballo winton en el clásico ministerio de agricultura y cría del 86 domina epic war la carrera insiste en winton y brioso contra epic war que no cede en la punta epic war adelante insiste el caballo winton y brioso para el tercero les gana epic war el clásico ministerio de agricultura y cría winton viene a comprometerlo pero no alcanzará que no epic war segundo winton tercero brioso cuarto fast boy luego está llegando refino con volantín verde y negro penúltimo french dancer último carlo magno vamos para la primera segunda y tercera válida para hoy domingo en el hipóromo la rinconada vamos a reiterar los retirados para hoy tomen nota en la segunda carrera retirada la número 3 y belia zeta y la número 7 in spire de la tercera carrera retirada la número 2 haraki nico de la cuarta están retiradas está retirado el número 10 my field will de la quinta no corre el número 1 my play in may no corre de la séptima está retirado el número 6 miss aranza número 6 de la décima no corre el número 13 gran fabián número 13 y de la duodécima no va a correr el número 9 matías spirit número 9 es la lista de ejemplares oficialmente retirados para la programación de hoy domingo en el hipóromo la rinconada vamos para el 5 y 6 primera y segunda válida una presentación publicitaria del centro hípico online el talibán juega legal juega seguro con el centro hípico con el centro hípico online el talibán por el 0 4 12 0 4 12 7 0 0 6 6 31 y 0 4 12 8 30 90 32 los acumulados de este domingo sensacional hoy para el cría nacional 10 millones de bolívares juega legal juega seguro con el centro hípico online el talibán por su grupo por whatsapp por el 0 4 12 7 0 0 6 6 31 y alas la primavera es el alas de la nueva era porque los de la primavera son de carrera ganaron este viernes con cameron en el hipóromo presidente remón en panamá con esta hija de documentar y enrutilante de 6 6 invicta cameron nacida y criada en el alas en la primavera el alas de la nueva era y red y pica punto en el responsabilidad seriedad puntualidad en el pago lo tiene el centro hípico líder de la web red y pica punto net bueno vamos para la primera valia para luego del 5 y 6 distancia 1100 metros a las 2 y 40 de la tarde para llegos de 4 años debutantes o no ganadoras en esta séptima carrera nuestra primera marca las que nos gustan una barbaridad vimos el vídeo de la número 11 sierra nevada la tordilla la pupila de fernando parili está en su última la vimos arrancando muy bien desde los 700 metros finales está muy favorecida en el hándicaba liviana y esta llegó a la verdad que nos gusta una barbaridad sierra nevada en esta primera valia para luego del 5 y 6 corriendo un poco más cerca cuidado con esta tordilla el día viernes 25 de septiembre brilló mil en 72 2 mil 200 en 84 3 en pelo fenomenal con un remate extraordinario de 12 segundos y dos quintos los últimos 200 metros ajustó este miércoles 600 en 41 1 con remate de 12 anda en el aire sierra nevada la número 11 nuestra primera marca la enemiga la número 3 music and love la pequeñita del entrenador reinaldo llanes reinaldo decidió montar a su binete de confianza misael rodríguez ventura 59 kilos nada fácil por una yegua pequeña de 372 kilos pero considera su entrenador que así va a ganar con este hándicaba de 59 kilos hay que jugarla en el cuadrito y completaremos con la número 9 racing icon la verdad que ésta lleva también anda muy bien en cancha el día sábado 26 de septiembre brilló 600 en 43 2 800 en 57 2 en pelo cómoda con remate de 12 segundos y dos quintos los últimos 200 metros están ésta también va a contar al final nos quedamos en la primera valia con la marca primera marca el 11 sierra nevada ojo con ésta la número 3 music and love la gran favorita la número 9 racing icon número 9 11 39 en la primera valia otro ejercicio para destacar pero bastante cómodo de la debutante la número 7 genuina el miércoles este miércoles 650 en pelo con remate de 15 segundos y tres quintos bastante cómoda pasamos a la segunda válida distancia 1.600 metros una milla a las 3 y 5 de la tarde para caballos de cuatro años ganadores de una carrera en esta segunda valia para el juego del 5 y 6 nuestra primera marca nuestro caballo vale estamos siguiendo el número 8 gran guerrero caballo con muchas lesiones el pupilo de ramiro bumba caldeira aquí corriendo de menor a mayor tiene gran oportunidad nuestra primera marca el número 5 ayacucho el gran favorito el que va a jugar mucha gente como línea en el 5 y 6 un caballo que ha sido gran favorito que de verdad que tiene gran oportunidad y completaremos en esta segunda valia con este número 2 power indie un caballo que tiene mucha velocidad incluso cuidado si puede salir aquí a intentar la escapada me gusta este caballo para buscar buenos dividendos vimos el vídeo de su última batalló todo el tiempo el pupilo de fernando pariris power indie el número 2 así que en esta segunda valia primera marca el 8 gran guerrero enemigo el 5 ayacucho el gran favorito y el número 2 power indie número 2 en esta segunda valia para el juego del 5 y 6 ayacucho el número 5 el viernes 25 de septiembre de segunda vuelta brisión 1000 en 73 4 1200 en 86 3 en pelo de mantenimiento con un remate de 12 segundos y 4 quinto gran guerrero el número 8 este martes 29 400 en 29 1 en silla cómodo con remate de 12 4 con el jinete samuel marín así que en esta segunda valia para el juego del 5 y 6 las marcas 8 5 2 pasamos a la tercera valia distancia 1400 metros 3 y 30 de la tarde llegó desde tres años debutantes o no ganadoras primera marca la número 13 la lleva reina bonita la de ramón garcía con daniel hernández el jinete aprendiz la verdad que tiene todo para llevarse la victoria esta llegó a reina bonita el día el viernes 25 dejó 600 en 38 1 853 en pelo por centro de cancha con remate de 13 1 con mucha fuerza en los 200 metros final ajustó el día miércoles este miércoles 600 en 45 3 en pelo de carrerón con remate de 14 3 primera marca el 13 reina bonita la máxima enemiga la número 5 royal honey esta llegó a la de elio en medio con mike oribarra tiene todo como para decidir esta hija de champlain vamos también a colocar en el cuadrito y otra llegó con gran oportunidad la número 9 la campechana la verdad que es la que llegó a la que va a intentar venirse de punta a punta gran rival hay que respetarla en esta tercera valia así que las marcas 13 59 en la tercera valia para el juego del 5 y 6 otro briseo que hay que destacar o hay que mencionar la número 4 la debutante vendimia este miércoles ajustó 600 en 39 2 800 en 53 2 en silla cómoda con remate de 12 segundos y 4 4 quintos la número 4 vendimia pero nos quedamos en esta tercera valia 13 59 13 59 vamos a publicidad y regresaremos con nuestro segundo invitado de hoy aquí en dimensión y pica pronósticos escoger tu centro hípico online no es cosa de juegos ninguno puede darte más de cinco años de trayectoria experiencia responsabilidad y seriedad que te ofrece red y pica punto net entra y comprueba el hipódromo la rinconada es patrimonio arquitectónico de venezuela es tarea de todos cuidarlo para fortalecer nuestro gran deporte es un mensaje de dimensión y pica centro hípico online el talibán te invita a realizar la jugada legal de tu preferencia 5 y 6 exacta trifecta full de 4 además venta de ganadores con los mejores incentivos y mucha atención con el mejor remate en vivo del estado la guaira y anota papá con acumulados desde la primera hasta la última carrera y con premios sorpresas juega y cobra en bolívares o en divisas pide tu ingreso al grupo por el 0 4 12 7 0 0 6 6 31 y 0 4 12 8 30 90 32 centro hípico online el talibán juega con nosotros y con el mejor remate en vivo de la guaira dimensión y pica pronósticos por aquí por radio sintonía 1420 am y nuestro segundo invitado en el día de hoy se trata de nuestro colega césar augusto rivero del diario líder y de la revista mundo hípico lo tenemos aquí como invitado especial césar es buen pronosticador bueno estudioso de las carreras de caballo y está haciendo ya un gran trabajo en el diario líder en la revista mundo hípico allá con su director hugo chávez está iván roa fría ángel aponte todo ese equipo de periodistas la señora maría todo ese equipo extraordinario de periodistas que está allí al frente de la revista mundo hípico y del diario líder también del diario últimas noticias así que la más cordial bienvenida también a nuestro colega el periodista césar augusto rivero con su orientación su regalito para esta tarde en el hipóromo la rinconada buenos días césar muy buenos días a toda la oficina hípica de venezuela gracias a antonio josé medina por esta invitación a su programa dimensión hípica que sale todos los domingos con gran sintonía y por supuesto por radio sintonía de dos horas de buen hipismo como él bien llama para todos los aficionados del hipismo es de esos que sentimos la pasión por el tour venezolano bueno les habla césar augusto rivero gracias de nuevo por esta invitación antonio hace mes y medio nos invitaste tuvimos la oportunidad de una línea y la otra se nos perdió a nariz o a cabeza si mal no recuerdo vamos a tratar de orientar a la oficina hípica tengo cuatro ejemplares que me agradan para tratar de cruzar la meta que estar en el tope del marcador como suelen decir los hípicos y en este domingo me agrada en la cuarta competencia el número 3 este fale este caballo a falta de otro en el tiro de 1.100 metros puede unir la partida con la llegada gracias a que la amazona sindy carrero le proporciona un total de 6 kilos de descargo y el caballo tiene cierta velocidad que podría emplear y venirse hasta la meta con suma facilidad en esta cuarta competencia así que mi primera marca para toda la oficina hípica venezuela a través de dimensión hípica en el programa de antonio josé medina el número 3 este fale en la cuarta competencia posteriormente en la quinta corre un caballo que nos agrada una barbaridad como es el caballo continente el número 6 estuvimos conversando con misel rodríguez ventura el piloto que va a conducir este caballo que entrena reinaldo llanes que va a su primera incursión con él bajo esta cuadra y nos agrada para ganar en la quinta competencia el número 6 continentes creo que es uno de los más fijos en toda la tarde el número 6 continente en la sexta en la quinta competencia y entrando en materia de juego el 5 y 6 por supuesto recordando que hay los dos clásicos en la segunda gema de las yeguas y la segunda gema de la triple corona nacional vamos a indicar allí en esa carrera una doble fórmula en la carrera de las yeguas como es charapova y vizcaya vizcaya charapova de allí no debería salir en materia del juego del 5 y 6 mi primera línea correrá el número 5 royal honey con micro y barra corre seguidos perdió una carrera increíble a nariz todo el mundo pensaba que había pasado por los pasos después de la meta en la siesta válida pasada a número 5 royal honey debe decidir la tercera válida para el juego del 5 y 6 y en la sexta válida para el juego el 5 y 6 mi segunda línea el número 3 spirit este caballo anda volando posee buena condición y la manta negra el jinete carlos roja nos indicó que debería ganar este número 3 spirit el entrenado de nelson castillo en la sexta válida en distancia de 1400 metros así que ahí está la información en la quinta válida donde se va a correr el clásico cría nacional segundo de la triple corona nacional segunda gema el caballo que luce es raf estar aunque el caballo de ahí parker ahora en manos de robert capriles nuevamente luce una barbaridad pensamos que debe y parker podría tener un poquito más de ventaja sobre raf estar raf estar sin descuidar al caballo que montará gian carlos rodríguez esos dos deciden en la segunda de la triple corona así que mis informaciones de resumen para dimensión hípica el número 3 estefale el número 3 estefale en la cuarta competencia el número 6 continente el número 6 continente en la quinta competencia en las carreras no válidas y en el juego del 5 y 6 mis dos líneas oa primera el número 5 royal honey la número 5 royal honey en la tercera válida que corre seguido y debería obtener el triunfo y en la sexta válida para cerrar el número 3 spirit en la sexta válida el número 3 spirit para obtener la victoria en la sexta válida muchas gracias antonio les recordamos seguirnos por nuestra columna casquillos sueltos y nuestro twitter cesar rivero 18 arroba césar rivero 18 y en la columna casquillos sueltos que sale toda la semana en la revista mundo hípico les habló cesar augusto rivero un saludo y un gran abrazo antonio josé medina y que sigan los éxitos a través de dimensión hípica por radio cintanilla muy buenos días aras la primavera ofrecen venta ejemplares en carrera otros de tres años listos para debutar otros de dos años información directa en la cuadra número 32 en el hipóromo la rinconada correo electrónico ventas aras en la primavera arroba gmail punto com y en su página web triple w aras en la primavera punto con no te quedes sin un potro de la primavera el aras de la nueva era partida la alargada es pareja con la excepción del caballo hawai y de bengalur por la parte interior de la pista se viene el caballo rey de luz a pelear con escalafón mad wire ocupa el tercero hawai se incorpora a la lucha y va a cuarto epic barre al quinto sexto del rey después corre let's go en los últimos puestos están quedándose bengalur y matkanas brown hawai y desplazó por fuera y se fue a la delantera en el clásico ministerio de agricultura y cría de la temporada oficial de 1988 mad wire corre segundo epic barre en el tercero ataca para el cuarto lugar el caballo don rey para el quinto escalafón luego bengalur rey de luz penúltimo let's go quedó último matkanas brown 24 1 los primeros 400 metros con hawai adelante que ahora deja 48 1 para los primeros 800 hawai solo en la punta mad wire corre segundo en el tercero anda epic barre con don rey seguidamente corre bengalur luego rey de luz escalafón después corre let's go y matkanas brown en el último lugar hawai está dominando el clásico pero mad wire y el caballo don rey con epic barre comienzan a acercársele ataca para el segundo puesto el caballo mad wire don rey para el tercero epic barre quedó cuarto en el quinto corre bengalur en el sexto anda el ejemplar let's go junto con el caballo rey de luz ahora epic barre desplaza por la parte exterior de la pista y se viene epic barre a la delantera en el clásico ministerio de agricultura y cría de 1988 mad wire para el segundo don rey para el tercero epic barre solo en la punta en el clásico ministerio de agricultura y cría de 1988 ataca por fuera escalafón para el segundo puesto y viene para el tercero don rey para el cuarto mad wire epic barre dominando escalafón a sorprender por fuera al favorito epic barre escalafón tremenda sorpresa segundo epic barre tercero don rey cuarto mad wire quinto bengalur último puesto para rey de luz y hawaii llegamos a la cuarta quinta y sexta válida también nuestra orientación para hoy en los hipóromos de eeuu cuarta quinta y sexta válida para el domingo en el hipóromo la rinconada vamos con nuestra información en la cuarta válida para hoy domingo cuarta válida distancia un mil cien metros tres y cincuenta y cinco de la tarde para caballo de cinco y más años ganadores de dos y tres competencias en esta cuarta válida que es la décima competencia de hoy domingo en el hipóromo la rinconada en esta carrera va a jugar el candado efectivo dimensión hípica primera marca el 10 morralete el de rubén lans un caballo que está listo para obtener otra victoria en su última no quería perder estuvo fajado este caballo con luis david ávila el jinete ahora rubén lans le da la oportunidad al jinete campeón robert capriles no le busca descargos tiene confianza en su caballo con toy el hándica este caballo morralete en la décima competencia nuestra primera marca este caballo justo este miércoles 600 en 44 1 800 en 58 1 en pelo cómodo con remate de 13 segundos y tres quintos en los últimos 200 metros de acuerdo al reporte de cancha del equipo de cronometrista del instituto nacional de hipóromo morralete nuestra primera marca máximo enemigo el número 2 señor fidel el de gaby márquez con síndica relobada un caballo que tiene tiempo sin correr pero lo está haciendo muy bien en privado y puesto de pista ideal como para intentar la escapada y pegarse a la baranda y venirse de punta a punta este caballo señor fidel el sábado 26 de septiembre de segunda vuelta 600 en 42 2 800 en 55 3 en pelo súper cómodo con un extraordinario remate de 11 segundos y cuatro quintos en los últimos 200 metros en gran forma este caballo señor fidel yo creo que estos dos deciden sin ningún tipo de problema el candado efectivo de dimensión y pica pronóstico para hoy domingo en el hipóromo la rinconada el 10 morralete y el número 2 señor fidel número 2 en la cuarta válida para el juego del 5 y 6 pasamos a la quinta válida clásico cría nacional grado 1 segundo peldaño de la triple corona venezolana para ejemplares de 3 años 1 mil 900 metros primera marca por supuesto el caballo que va por la doble corona racstar el que se viene a ganar a la mayoría que va en este lote venía pegado a la baranda su jinete sin descontar terreno pasó y se vino en franca ganancia este caballo racstar que va a ser la primera marca enemigo el caballo el número 8 actor gal y un caballo que ha hecho maravillas en privado vean el vídeo de su última recibió otro piezo en los primeros metros este vino duro al final y hay que respetarlo este número 8 actor gal y otro caballo que hay que respetar es el número 3 bay parker el número 3 con toby que en su última el caballo no gustaba mucho no estaban en las marcas este caballo de y parker llegó cuarto apenas a dos cuerpos en un carrerón con samuel marín que no lo conocía ahora su entrenador reynaldo llanes le dado por la oportunidad nuevamente robert capriles que lo mantuvo este caballo de las tres victorias en sus últimas presentaciones este hijo de vacation mucha gente dice que los hijos de vacation no llegan a la distancia vamos a ver porque esto tienen muchas clases day parker yo creo que es una de las grandes cartas de hoy en el hipónomo la rinconada en el clásico cría nacional y sin lugar a dudas tiene una gran oportunidad y le deseo mucha suerte a su propietario arsenio tawada del estu taramundi con este caballo de y parker que va a venir allí en la pelea así que primera marca o los caballos con mayor oportunidad nuestras marcas con el 7 rack stat actor gal y el 8 y day parker la cobra el número 3 en este clásico cría nacional vamos con los briseos di mayo el número 2 le colocaron bozal blanco el pasado sábado 26 septiembre briseó 1100 en 78 2 luego dejó este caballo di mayo 1400 en 92 la milla en 107 2 en pelo con remate de 13 segundos y 2 quintos con el jinete traqueador gabriel barrio el caballo de y parker el pasado sábado dejó mil en 71 de segunda vuelta 1200 en 84 en silla con remate de 13 cómodo de y parker rack stat de segunda vuelta el sábado 26 mil 200 en 86 3 mil 400 en 99 2 con remate de 13 3 en pelo el caballo rack stat actor gal y ajustó este miércoles de segunda vuelta mil en 72 mil 200 en 83 en silla súper bien con remate de 13 segundos en los últimos 200 metros este caballo actor gal y que está espectacular en la cancha va a ser un gran enemigo esta tarde en el hipólogo la rinconada así que nosotros nos quedamos en el clásico cría nacional con el número 7 rack stat el número 8 actor gal y el número 3 day parker número 3 en esta quinta válida para el juego del 5 y 6 en la sexta válida un 1400 metros caballos de tres años debutantes o no ganadores a las 4 y 45 de la tarde aquí va a jugar la imperdible la línea de dimensión hípica pronóstico se trata del número 2 hermano guancho el de nuestro buen amigo freddy petit con francisco uldaneta vean el vídeo de su último este caballo retardó en la partida luego su jinete michael rodríguez venía por fuera muy abierto con este caballo hermano guancho después lo hizo correr en la recta final y el caballo llegó segundo manteniéndose con buen remate a este caballo hermano guancho ahora tiene un le colocaron gringola anda sencillamente espectacular este caballo tiene un briseo de miren 66 3200 en 78 4 en pelo cómodo con remate 12 segundos y 2 quintos en los últimos 200 metros muy bien este caballo para mí va a ser bien difícil que se pierda en esta sexta válida el número 2 hermano guancho número 2 este hijo de giwi roll del aras la primavera la línea de dimensión y pica pronóstico en la sexta valga el número 2 hermano guancho número 2 otros briseos que hay que desmencionar este número 13 spirit el viernes 25 dejó mil en 64 mil 200 en 78 4 mil 492 4 en pelo con un remate extraordinario de 12 2 este anda bien spirit el número 3 amor de padre el número 8 el sábado 26 mil en 72 2 mil 200 en 81 en 85 1 en pelo con remate de 13 segundos y 2 quintos con robert capriles baby jose el número 10 el sábado 26 mil en 72 mil 200 en 89 mil 200 en 85 rectifico con remate de 13 1 en silla contenido y muy bien después de la raya este caballo baby jose pero la línea de dimensión y pica pronóstico en la sexta valga el número 2 hermano guancho número 2 vamos con nuestra orientación para hoy para los hipóromos de eeuu ghost train park west para ghost train park west en la primera el número 2 alurín rumba número 2 con ángel arroyo en la primera el 2 y en la sexta el 2 tiger con emisael jaramillo en la primera el 2 y en la sexta el 2 para ghost train park west para belmont park en la tercera el 6 over jode número 6 con manuel con manuel marifranco y en la séptima el 8 plum alley con josé luis ortiz en el mis grillos este y grado 2 así que para belmont park en la tercera el 6 y en la séptima el 8 y para ghost train park west en la primera el 2 y en la sexta el número 2 muchísimas gracias por toda la sintonía muchas gracias a nuestros invitados hoy el colega periodista césar augusto rivero y joman chirino que estuvieron con nosotros aquí en dimensión y pica pronóstico ahora viene dimensión y pica entrevistas vamos a tener al jinete richard bracho al médico veterinario carlito larrazábal al jinete santiago gonzález al entrenador antonio machado y al jinete carlos andrés olivero vamos a conocer sus anécdotas sus vivencias su historia en los triunfos en el clásico ministerio de agricultura y cría y en el cría nacional segundo perdaño de la triple corona venezolana no se vayan ya viene dimensión y pica entrevista como siempre con el mismo entusiasmo de siempre apoyando al deporte y pico y y y Gracias por ver el video.